Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Siento un fuego que me está quemando 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 Nueva lengua, nueva danza Sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza Sanidad es liberación Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el Espíritu de Dios Como un rayo el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el arma Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el arma Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús, yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el Espíritu de Dios Como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el alma Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad y liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad y liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en la alma también Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en la alma también Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor, yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar, solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar, bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el Espíritu de Dios, como un rayo el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el arma, que quema, que quema, que quema, que quema el arma Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están en el nombre de Jesús Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están en el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Como un rayo el espíritu de Dios Como un rayo el espíritu de Dios Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le sumía Ángel le bajaba, ángel le sumía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le sumía Ángel le bajaba, ángel le sumía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía y era una escalera La que Jacob venía a que le bajaba, a que le subía, a que le bajaba, a que le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía, era una escalera, la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. ¡Y ve! ¡Sí! ¡Cosas de iglesia! Solo en Cristo hay salvación. ¡Joder! Y era una escalera, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. La que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, 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 la que Jacob veía. Y era una escalera, y era una escalera, y era una escalera, la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Ángeles bajaban, 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 ángeles bajaban. Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David Solo para él Solo para él Solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él Solo para él Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Marta, pinta la piedra Yo soy la resurrección Marta, pinta la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta, pinta la piedra Yo soy la resurrección Marta, pinta la piedra Yo soy la resurrección De una piedra en el zapato Yo soy la resurrección Me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Marta, pinta la piedra Yo soy la resurrección Marta, pinta la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta, pinta la piedra Yo soy la resurrección Marta, pinta la piedra Yo soy la resurrección Yo soy la resurrección Y una piedra en el zapato Yo soy la resurrección Me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección Marta, pinta la piedra Marta, pinta la piedra Yo soy la resurrección Marta, pinta la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta, pinta la piedra Yo soy la resurrección Pero Marta, pinta la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Y con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Era el poder que tenía Era el poder del Nazareno Era el poder que tenía Era el poder del Nazareno Pero no era la sombra ni tampoco era Pedro Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra ni tampoco era Pedro Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Pero no era la sombra ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra ni tampoco era Pedro Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía, el poder del Nazareno Era el poder que tenía, el poder del Nazareno Era el poder que tenía, el poder del Nazareno Era el poder que tenía, el poder del Nazareno Era 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 el poder del Nazareno Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca chica de moda 5, sálvame que perezco, 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 sálvame queple de la Ciudad de gole de ósezco, sálvame que 8, pul�� de ojo, chame que別co, jamais que perezco. Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Así Venga Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? 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 Música Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, 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 del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, quemando tu fuego con su poder Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Saludamos a los grupos musicales Cristos Mira de Fumosa Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Él entregó su vida por salvar los pecadores Por su gran misericordia con su sangre me ha aliviado Pero un día Cristo fue crucificado Por su gran misericordia con su sangre me ha aliviado Acércate a Jesucristo por medio de esta alabanza Él te ofrece su riqueza si le da su corazón Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Él entregó su vida por salvar los pecadores Por su gran misericordia con su sangre me ha aliviado Pero un día Cristo fue crucificado Por su gran misericordia con su sangre me ha aliviado Acercate a Jesucristo por medio de esta alabanza Él te ofrece su riqueza si le da su corazón Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Pobre mi Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Murió en la cruz del Calvario Él entregó su vida por salvar los pecadores Por su gran misericordia con su sangre me ha aliviado Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Quiero con este canto contarles una historia Jesucristo dio su vida por salvar los pecadores Pobre mi Jesucristo Pobre mi Jesucristo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre me alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir. Entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir. Al Señor yo le quiero servir. Entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir. Y por siempre su nombre me alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música 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 Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Allá en el monte Orez, la zarza ardía, allá en el monte Orez, la zarza ardía. Orez quería saber, porque la zarza ardía, y no se consumía, quería saber, oye una voz del cielo, que le decía. Oye una voz del cielo, que le decía. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Quita, 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 quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Allá en el monte Orez, la zarza ardía, allá en el monte Orez, la zarza ardía. Oye una voz del cielo, que le decía. Oye una voz del cielo, que le decía. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es Allá en el monte Orez, la zarza ardía Allá en el monte Orez, la zarza ardía Hoy te quería saber, porque la zarza ardía Y no se consumía, quería saber Hoy una voz del cielo que le decía Hoy una voz del cielo que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas tanto es ¡Vamos a ver! ¡ kanula! ¡Adiós! ¡Gracias! Aurea Jango 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 ¡Gracias!